¡Papadrito! ¡Papadrito! ¡Pietrecito se mueve! ¡Papadrito infinito, armonía de bestiar! ¡Cúranos los corazones con tu manto de bondad! ¡Aclavado sea Santísimo, sacramento de la altar! ¡Y la Virgen concedida sin pecado original! ¡Y la Virgen concedida sin pecado original! ¡Amen! ¡Amen! ¡Con sus oraciones, mi Andrecito se ha recuperado! ¡Que viva la fiesta de Agua Pampa! ¡Amen! ¡Gracias! ¡Esas brachetas! ¡Esas brachetas! ¡ templateza! ¡Esta pistolaura! ¡Esas brachetas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballeros!